Las personas en general tenemos como máxima expresión de justicia la ley del taleón, ojo por ojo y diente por diente. Los propios códigos lo dicen así cuando apelan a hacer hincapié en la proporcionalidad. O sea, no puede ser que una persona me robe un pedazo de pan y yo le vacíe un tambor de balas en la cabeza. Eso no es proporcional. Entonces la ley del taleón, que muchas veces parece muy criticada, es la verdadera justicia, inclusive aquella que está escrita, porque se busca la proporcionalidad. Entonces es muy probable que con esa ley del taleón, ojo por ojo y diente por diente, los ciudadanos pretendamos que la policía sea de gatillo fácil. Es decir que de forma muy sumaria abata a tiros a los delincuentes ante la menor resistencia que esto pudiera hacer. Pero ¿por qué nosotros somos partidarios de una policía tan asesina? Y bueno, ojo por ojo y diente por diente. Porque se supone que, o tenemos la creencia de que los delincuentes también son asesinos. Y yo diría que lo son. Por lo tanto, cuando nosotros queremos que las cosas se resuelvan cuanto antes para pasar a otra, el gatillo fácil es una solución. Es simplemente, digamos, proporcional. ¿El asaltante usa con mucha facilidad su revólver? Bueno, la policía también. Esa es la manera de encontrar una proporcionalidad. Claro, terminar. La calle llena de cadáveres. Pero eso es lo que tenemos nosotros en la cabeza. Entonces, decimos por un lado que está mal el gatillo fácil en la policía. Pero en el fondo, nos molesta mucho cuando la policía abate a un delincuente a tiros y luego lo llevan preso al policía. Yo creo en realidad que las cosas, dentro de lo horrible que están, no están tan mal si interpretamos otra cosa. Cuando la policía lleva a la cárcel a sus propios policías por haber matado de una manera demasiado, digamos, contraria a los procedimientos autorizados. En realidad lo que está haciendo con el policía es protegerlo de la venganza de los parientes y amigos de los delincuentes matados. Hay todo un, digamos, un teatro en el cual, sí, bueno, acá fue preso, fue juzgado. Y la familia del policía, ¿no? Yo me inclino a pensar que sí, está todo bien, todo ese teatro, pero no, está bien que lo saquen de circulación al policía. Por lo menos para que se calmen las aguas, para que todo vuelva un poco a la normalidad con un suceso tan horrible. Y no sea víctima, si se va para la casa, termina de matar a los asaltantes y se va a dormir a la casa. Es de esperar que en caliente los amigos y parientes y todo eso de los que fueron muertos vayan a la casa y hagan un baño de sangre. No, está bien que lo metan preso. Está bien que lo juzguen. No, que lo cuiden. Que lo cuiden, que lo saquen de circulación para que no lo vayan a lastimar. Por ese lado no está mal que se los juzgue a los policías gatillos fácil.